Respetando los protocolos de bioseguridad, varias familias de Sanarate en el departamento de El Progreso aprovecharon este día para visitar los cementerios. Visitantes expresaron que decidieron llegar el día de hoy para cumplir con la tradición y que lamentablemente, debido a la pandemia, no se podrá hacer en la fecha específica del 1 de noviembre, día de todos los santos. Otros vecinos dieron a conocer que durante los días de la semana aprovecharon los horarios establecidos para adornar a sus deudos y así evitar aglomeraciones. En el exterior se pudo observar que se respetó el horario de ingreso al cementerio, así como la prohibición de venta de alimentos.